Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Anillaco, en la ruta del adobe acá en la provincia de Catamarca, ¿no? Y como verán, aquí a mi espalda está la capilla de la Virgen del Rosario. Fue construida en 1712, en el principio del siglo XVIII. Y bueno, como verán, está construida, propiamente dicho, de adobe. ¿Por qué? Porque era un material aislante, del clima inópito. ¿Por qué? Porque de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío, un frío muy gélido. Y bueno, la gente se refugiaba acá, con este material. Y como se puede ver acá en el mayor arco de Anillaco, mirá, fijate ahí. Esto antes era un importante nivel productivo y económico, digamos, en el siglo XVIII. Acá estaban grandes encomenderos que esclavizaban a los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, les envío un saludo grande desde acá. Capilla de la Virgen del Rosario. Y hasta luego.